En el piso, el rey, el uno del Cuarteto de la Música Internacional, el señor Tamián Corroa. ¡Listo, lo genio, divino! Antes que nada, buenas tardes, buenas tardes, señorita Coqui. ¿Señorita, señora? ¿Qué es ese señor? No sé, señorita, no sé casada. ¿Ah, todavía no? No, todavía. ¡Ah, todavía! Le regalemos así, al otro, que se ponga con los anillos. Bien, sí, sí, sí. Che, escucha, le mando un saludo grande a toda la audiencia que nos está escuchando, todo el equipo acá en este momento. Hay una onda, estamos viendo una onda impresionante. No, no, por favor, contanos, porque se viene una, este sábado es una bomba. No, no, es una bomba. Es una bomba, es una bomba para Córdoba. Por primera vez en la televisión argentina, creo. Para el país y para todo el mundo se viene realmente una bomba impresionante. La verdad que nos hemos juntado esta mañana, ya la semana pasada me habían hablado para comentar un poco del proyecto. Sí. Bueno, hace un rato llegué acá al canal y lógicamente que estuvimos charlando, bueno, con Hernando Domíguez, con toda la gente de producción. Además te han elegido a vos para el debut. Le contamos a la gente de qué estamos hablando nuevamente. A partir de este sábado, por primera vez en televisión, el baile en tu casa, Canal 10, Ideas HD, me pildé, cuarteto.com, las redes sociales mías también. Arroba. Arroba, me encuentras en Instagram, Damián CBA OK. Arroba Damián CBA OK. Sí, y Damián punto, Córdoba punto oficial. Perfecto. Se encuentran porque estás recontraverificado. Exactamente. Tienes, no sé, miles y miles de visitas en cada vivo que hace, pero bueno, Hernando Domíguez es tan vivo y dijo, esto hay que llevar cero a la gente por canal de aire que pongan a la televisión y escuchen el baile. Bueno, o sea, el debut con vos, van a ser, son como tres horas de baile. Sí, van a ser desde las once y media de la noche hasta las dos de la mañana. Perfecto. Van a ser dos horas y media. Sin parar. Van a haber conductores también. Escúchame, contanos, hemos visto en tus redes esto del vestuario, sos muy coqueto, pensas mucho en la parte de imagen y me gusta. Estamos, estamos plenos. Dice que sí se va acomodando el pelo, dice que sí, 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 no, no, vamos, no, vamos. Escúchame, le dabas opción a la gente, decías, ¿qué quieren que me ponga para este vivo? Camperita de DIN, una vía de Cueva, había unas opciones. ¿Vas a hacer lo mismo para este sábado? Totalmente, venimos con todo, venimos con todo. ¿Estás preparando ahí? Preparando a full. Acá lo que hay que destacar, lo que hay que destacar del contenido, de lo que nosotros queremos llevarle, como dijiste vos, el baile a la casa, a todos los cordobeses y a todo el mundo, porque también se va a registrar. Con redes, no hay límite, claro. No hay límite. Es el alegrarle la vida por dos horas y media a todo el mundo en un momento que creo que hoy por hoy nosotros como servidores públicos, como personas que tenemos ese compromiso, en mi caso como cantante, en el caso tú también como cantante y también como conductor. Estamos detrás de un micrófono y tenemos el deber y el compromiso de llevarle alegría a la gente. Hoy por hoy yo creo que en este momento es que más comprometidos tenemos que estar todos y más unidos que nunca, ¿no? Sí, sí, llevarle un mensaje positivo, alegre a la gente, porque de esta se sale entre todos. Yo le quería preguntar a Damián Coqui, ¿cómo veías a la gente en la recepción de tus shows ahora en vivo, virtuales, a través de tus redes sociales? ¿Qué te dice? La gente te agradece, me imagino. Sí, no, es verdad que es algo increíble lo que se ha producido, porque yo arranqué, este sábado sería la séptima edición de los sábados, lo arranqué. Así que, digamos, arranqué por dos cuestiones. La primera fue llevarle alegría a la gente, ¿sí? Nuestra actividad calcula que el último show mío fue el 11 de marzo, el miércoles 11 de marzo. Sí. Y desde el 12 de marzo, o sea, el 12 de mayo, hace ya dos meses, que está todo frenado, que está todo parado. Una forma también, sí, paro. Voy a imaginar que yo vengo de una temporada, desde el 25 de diciembre, que veníamos de lunes a lunes, en festivales, en baile, en show por todo el país. Yo paraba ese fin de semana porque salí de vacaciones, ese sábado 14, que era mi último fin de semana. Yo el otro día salí de vacaciones y, lógicamente, suspendimos todo, nos quedamos en casa. Tengo a Máximo, que en ese momento tenía ocho meses, hoy ya... No, no, y quiero hacer ahí un punto aparte, es Damiancito Córdoba en miniatura, la cara. Cuando subiste una foto a Instagram, te lo dije en Colectividad de Altagracia, que nos cruzamos. Sí, que me lo comentaste también por Instagram. Nos cruzamos dos minutos y te dije, no lo puedo creer. Cuando mi vieja lo vio me dice, no te puedo creer. Le digo, ¿de quién es ese bebé? No, no, es Damian Córdoba en miniatura. Es tu cara, o sea, no hay duda de que... Ese viene de trabajo, ¿no? Ese viene de trabajo. ¿Qué labio? No, pero en lo general, la verdad que... No, y Damian, la gente que convoca. Porque yo lo vi esa noche en Colectividades. Más hay gente. Imagínate, ahora estás como un león en jaula. Vos imagínate que venir, como te digo, laburando de luna a lunes, y de golpe, que se frene todo, era un momento de que yo... Quería llevar la alegría y también era una descarga de adrenalina para mí. Claro, pero aparte es parte de lo que yo... Es parte de mi esencia, es parte de mí. No, no, y vos sos un torpedino, la rea generación. Me gusta, me gusta. Te vi tan pituco esa noche en Colectividades. Tus zapatos llenos de estras. Ojo que se puede venir un vestorio parecido para el sábado. Yo te tengo que decir algo. Mira, como colega, como fan, como... Impecable. Y está buenísimo que te fijes en esos detalles, porque la gente siente como una admiración, no solo por el talento, la música, sino que me encanta que pienses en el público hasta en eso, en mostrarte siempre bello, todos los detallitos. Esos zapatos los quiero. Son como unisex, eran como unos zapatitos de vestir con estras. Y mira, ese traje me puse para alta gracia, porque ahí estuvimos hablando con Erlán, calificando un par de cosas, porque comentarles que en esta edición que se va a venir el baile en tu casa, voy a hacer tres sábados consecutivos. ¿A tres sábados? ¿A tres sábados consecutivos? Este sábado es el primero. Exactamente. ¿Perdón? Invité a escoger. Inicio a este ciclo, para acá, ahora te voy a contar. ¡Me muero! El sábado que viene va a estar mi amiga Coqui. ¡Perdón! Muy bien. No, no, para que me estoy integrando. ¿Para qué sábado? Agéndalo. ¿Este sábado? ¿Qué tenés que hacer? Chico, me muero. Me muero. O sea, este sábado es el primero y el que sigue, según interpreto, será... Búscame el almanaje. A ver, el almanaje sería el sábado 23. No. El sábado 23 de mayo. Ay, me voy de viaje, no me entiendo. Estamos con pandemia, boludo. Este sábado 23 arrancamos. Arranca el ciclo. Arreglamos. El segundo, que es el 23. Contame, este primero estás vos, azul. Pero el 23, por ejemplo. ¿Y ahora vas a estar vos con invitados? Por lo que veo. Invitados, lógicamente que tenemos invitada a Coqui. ¿Y eso va a poder cantar lo que quiere? Va a poder cantar, va a poder conducir también, porque esto es un programa para que se sume todo el mundo. Muy bien. La idea de este segmento es que todo el mundo que quiere expresar y que quiera, digamos, que quiera expresar con su música, van a venir todos los colegas que quieran venir, ya sea el grupo del cuarteto, quieren venir grupos de cumbia, folclore. Y aparte también va a ser interactivo, porque estás en televisión abierta, que es masiva, estás en redes sociales, va a participar la gente viéndose con los mensajes como es Instagram. Bueno, bueno, eso es lo que quiero recargar y quiero marcar, digamos, que acá va a haber una interacción con la gente, un ida y vamos a tener un ida y vuelta con la gente, pero en todo momento. Qué importante, o sea que va a haber como que los conductores van a estar pendientes de lo que la gente escribe. En la pantalla se van a marcar, digamos, los comentarios de la gente por Facebook, por Instagram. Mirá, ahí está mi mensaje, esa cosa que es. Exactamente, van a leer todos los mensajes y también vamos a hacer videollamadas para que la gente simultáneo pueda ver en vivo y en directo. Bien, me está jodiendo. En distintas partes de la provincia. Chicos, de Córdoba, se me pone la piel de gallina, de Córdoba para el mundo, como dice la canción de Fernández con Coqui, el cuarteto por todas las redes, televisión, Instagram, la gente quiere participar. Estuviste viendo el estudio, vos viste las pantallas que tienes montadas. No, no, increíble, increíble. Sí, eso va a ser una cosa de locos. Qué bueno que Canal 10 se haya aprendido esta iniciativa. Sí, le quiero decir a toda la gente de Córdoba que está escuchando, gente del país y todo el mundo, porque también, como lo dijimos, además de Canal 10, van por todas las redes sociales, por las radios, por las radios. Además, esto mueve más gente, o sea, el cuarteto a nivel mundial es un fenómeno. Esto va a ser. Y vos sos una de las patas principales de este fenómeno. Y esto va a ser una iniciativa para que esto, esto es una réplica de lo que va a ser ideas que por ahí, contenidos que por ahí puede largar gente de otras provincias. O sea, nosotros somos, vamos a dar un tapín inicial porque esto histórico, hasta ahora históricamente no se ha hecho, en este momento que estamos viviendo, nunca un segmento, un programa de estas características. Bueno, se lo dije a Domínguez, le dije, qué bueno que siempre estás ahí, a la vanguardia, pensando en ideas, la verdad que es su generosidad, y qué bueno que Canal 10 le haya abierto las puertas a esta idea. La gente de Cuarteto.com que mueve masa de gente, no se puede creer, esto va a ser un éxito total. ¿Ya pensaron en el tercer sábado? Sí. ¡Ay! Si no te puedo, no te puedo. ¡Hombre, mujer! Va a venir un colega, va a venir un colega. ¿Colega? Va a venir un colega. Él, no una banda, un colega. Solista. Un solista. Sí, sí. ¡Ay, Dios! Para ir el segundo sábado, yo solo, alguien más. ¿Cómo? ¿Has pensado en el segundo sábado solo de Córdoba? No te puedo dar muchos detalles, porque queremos también... Sorprendo, sorprendo. Pero aparte tiene que ser un factor sorpresa el hecho de decir, en tu casa, bueno, vamos a bailar, vamos a pasar un buen momento, vamos a una fiesta, a ver qué pasa. Tiene que trasladar el baile. Lo que nosotros vivimos en un baile, bueno, trasladar y marcar nuestra esencia y nuestras raíces a todo el mundo, que la gente de Córdoba mismo también en su casa prepare el baile en su casa. Esto te iba a decir, porque aparte todos pueden conectar a sus equipos, que suene, que rompa con todo, que el barrio se entere. Te vestiste. Pero necesito, la distribuidora de bebida este sábado, la va previa. A las nueve de la noche. A las nueve de la mañana. A las nueve de la noche. A las nueve de la mañana. Chico, está todo permitido. Los sábados si quieren hacer previa de nueve de la mañana. Invitamos al público, además, claro, que se bañen, que se perfumen, que se pongan dioses, diosos y diosas, porque van a leer sus mensajes. Pero además, digo, psicológicamente, colabora con la situación. La situación va a ser como una unión virtual del público. Una salida colectiva. Una salida colectiva. Sí, no, ni hablar, no. La verdad que es un golazo. Es un golazo. A mí la semana pasada ya me habían dicho... ¿Estamos transmitiendo? En vivo en PNX Junso 95.1. Un saludo para todos. Y no es una grabación. No, 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 no. Lo tenemos aquí. Estamos en vivo y en directo. Realmente, cuando me dijeron, queremos que vos seas el primero... Esto te iba a preguntar. No dudaste. No, porque la verdad es que todas estas causas que lleven a la alegría de la gente, yo me sumo, yo me sumo. Aparte, vivimos de lo que amamos. Yo amo, amo. Entonces, como que sería ingrato no poder, viste, devolverte. Yo amo la música. Es lo que me apasiona, es lo que me gusta, lo que me da felicidad. Escuchame, Damián, pero encerrando, ¿hace cuántos años que estás con el cuarteto, con la música? Bueno, este año cumplo 20 años. 20 años. ¡Oh, la mía! Eso que sos un pendejo, 20 años de carrera. La llevo más de la mitad de mi vida cantando y ya tengo editado 26 discos. Y bueno, estamos preparando... Vas camino a, mira, lo que te espera es tremendo, pero, y tu presente es tremendo. ¿Te imaginabas alguna vez llegar a esto? O sea, ¿de verdad soñabas de chiquito, así, multitud? En Catamarca, por ejemplo. Yo, por ejemplo, lo que siempre cuento, ¿no?, que desde que tengo uso de razón siempre quise esto para mi vida. Siempre, siempre, siempre como que descubrí desde muy chiquito qué es lo que yo quería dar para mi profesión, para esta vocación, digamos, por ahí. Los actos, el canadurro era córdoba siempre, porque el profesor de música decía, a ver, ¿quién quiere cantar el himno? Y yo levanté el primer... Y tus compañeros ya eran córdoba, ¿verdad? Yo estaba directamente en la parte de música, era yo, digamos, el que me destacaba. Pero, sinceramente, desde muy chiquito yo senté a mi familia, un día, no me olvido más, era un mediodía, estamos almorzando con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, y yo les dije, yo quiero cantar. Mi sueño es ser cantante. ¿El apoyo de tu familia fue instantáneo? ¿Vos, Coqui? Es el orgullo más grande mío, mi familia, automáticamente me dijeron, estamos todos con vos, estamos todos con vos, contar con nosotros. Yo, mi hermana, mi hermana, cuando yo arranqué para grabar mi primer disco, económicamente todo lo que hacíamos lo hacíamos a pulmón, con el laburo de mi viejo, mi papá, a salir de todos los gastos. Yo me acuerdo que venir a grabar un disco a Córdoba, que nosotros grabamos en Pira con Sergio Oliva, generaba muchísimo gasto, generaba muchísimo gasto desde Catamarca. Y empezaron todos a colaborar y a decir... La plata que era para la fiesta de 15 años de mi hermana, mi hermana vino y me dijo, no, esa plata, yo quiero que vos puedas grabar tu disco y puedas cumplir tu sueño. Qué bueno. Lógicamente que después le pudimos hacer, gracias a Dios, la fiesta de 15, pero son actitudes que van a... lo voy a atesorar para toda mi vida. No, el apoyo de la familia es clave. Es clave. Es fundamental. Bueno, vos fuiste testigo del acompañamiento de mi papá en todo momento para conmigo. Yo, por ejemplo, yo veo a Coqui que siempre anda con su madre, para todos lados, eso no tiene precio. Y mi viejo, mi madre me acompañaba de mi casa, iba a los eventos con mis hermanas, pero mi papá era mi mano derecha en esto. Me acompañaba a toda la gira, en todo momento. Por eso digo que para todas... ¿Tu viejo está más que orgulloso, te está viendo, esté donde esté? Yo sé que sí. Tu presente, Damián, mira, ha sido padre, la gente te ama, ahora esto de poder hacer, empezar a innovar, culpa de esta pandemia, que bueno, se va a empezar a innovar en muchos sentidos, y el alcance, la llegada que tenés a la gente, te aman, masas de gente que te siguen. Yo creo que hoy por hoy hay que trasladar un mensaje positivo a la gente, que todo esto que estamos atravesando, y que todo esto, y esta pandemia, que ojalá que todo vuelva a la normalidad, como era antes, que a todos nos tiene encerrado en la casa, lo mantengo y doy este mensaje positivo, que es el momento de encontrarnos con nosotros mismos, que es el momento de compartir por ahí los simples detalles de la vida, compartir un mate, un diálogo, en familia, porque muchas veces yo veo, ¿no? Yo de por sí, nosotros, yo que soy norteño, que soy de Catamarca, por ahí tenemos una costumbre, una crianza, que es la crianza que me dio mi papá, que me dio mi mamá, que es de ser muy familiares, son muy familiares, abrazo, cariño, los amigos, nosotros en casa, como los viejos, siempre juntaron para hacer un asadito, comer unas pastas, lo que fuera, compartí, la cuestión y compartí. Y yo lo que veo por ahí, que eso es otro mensaje que yo por ahí lo quiero decir, que por eso yo veo que los principios de hoy por hoy se han perdido muchos valores, muchos principios, ¿no? Hay una reconexión, sí, sí, sí. Bueno, yo por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, las trato de usted, las trato de usted, es un respeto, una crianza que me ha dado a mí, que lógicamente que es un legado que me dejan para con mi hijo. Sí. Pero principalmente, yo creo que hoy por hoy lo que nos tenemos que enfocar es, si bien la tecnología nos ayuda un montón, porque nos ayuda un montón para comunicarnos, para hacer un contacto, hoy que la tengo a mi mamá, con mi hermana en Carlos Paz, haciendo cuarentena, hace dos meses que no la veo a mi mamá, y nos podemos hacer videollamas, yo pasé mi cumpleaños en mi casa con mi mujer y con mi hijo, y hicimos videollamas, y bueno, de esa forma pasé mi cumpleaños. Pero creo que esto nos mantiene unidos. Pero de por sí nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros como familia, antes de que pasara todo esto de la cuarentena? Cada vez que nos sentamos a comer, cada vez que nos juntamos a tomar unos mates, que viene mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, lo que nosotros siempre hacemos es dejar el sol de lado. Sentarnos cara a cara. Que la tecnología no corte con la relación real, la humana, el abrazo, el cariño. Entonces, esto es lo que yo creo que esto es un despertar de conciencia para todo, para que disfrutemos de esas cosas. El preguntarnos cara a cara cómo estamos. La tecnología nos sirve justamente para conectarnos y después estar en el encuentro. A mí me gustaría que mi hijo pueda disfrutar de las cosas. Yo soy de una generación que se vivió la última etapa, de que salían a jugar al fútbol, a la calle, que jugábamos las bolillas. En la tablet, en la tablet, en la tablet, nada. Yo no soy de esa generación, pero soy, digamos, es raro, porque no soy de esa generación, pero estamos a la mitad. Sí, 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 vas a tener que tranzar con eso. Bueno, entonces yo quisiera que por lo menos, que por lo menos haya un equilibrio, un 50 y un 50, porque lógicamente que hoy, como avanzamos... Tampoco lo podés dejar aislado, exactamente. Exactamente. Entonces, que tenga un poco de todo. Que pueda salir a la naturaleza, jugar... Totalmente. Chicos, a mí te me hizo emocionar que me tengo que tomar un carne con coca. Y eso que falta para el sábado. Un carne con coqui. Un carne con coqui. Bueno, entonces, el sábado, la invitación, ¿a qué hora? La invitación de 11 y media a 2 de la mañana por Canal 10 para Top Córdoba. Todas las redes sociales. Todas mis redes sociales. Las radios también. Por la radio. Van a poder disfrutar del baile en tu casa. Así que el gente contiene, se compran por Mercado Libre un parlante. Vayan consiguiendo equipo de música, bebidas, a llamar y a paredes, a arnés. Y se viene el baile en tu casa. Gracias a Canal 10, HD Ideas y Cuarteto.com. Damián, tenemos que cerrar el programa. Gracias, gracias por tu humildad, por tu talento. Y por pensar en el público. Vos sabes muy bien lo que te aprecio. Se me pone la piel de gallina. Y la verdad, cada vez que vengo acá, me siento como mi casa. Me reciben siempre con la mejor onda. Y acá lo que uno pretende simplemente, yo por lo menos de mi lugar, en mi humilde lugar, llevar la alegría a la gente con lo que hago y que todo el mundo la pase bien y que sea feliz. Va a ser un éxito. Siempre lo destaco. Damián es un crack cada vez que me ve con mi madre. Ahí siempre firme, un respeto. Sos un crack y te lo mereces. Así que, querida gente, nosotros nos despedimos con esta figura aquí en Fernández Pongo. Y nos vemos mañana, ¿le parece? Sí, mañana a dos de la tarde. Mañana miércoles a las 14, aquí en Telex Pulse 95.1. ¡Bravo!